¡Hola a todos! Soy Saen Gaona y el día de hoy hablaremos del Gambito Tennyson que queda ejemplificado muy bien con una partida que me envió mi amigo Víctor Jiménez desde Hermosillo, Sonora. Normalmente el Gambito Tennyson se da en la defensa escandinava tras E4, D5 y en lugar de capturar, jugar caballo F3. Y como el peón no está defendido, nos capturan y jugamos caballo G5 amenazando con recuperar al peón. En el caso de la partida de mi amigo no inició así, sino que inició con caballo F3 una apertura Reti, D5 y E4 sacrificando al peón. Las negras capturaron y caballo G5 amenazando capturar que si se dan cuenta es la misma posición. Aquí las negras continuaron con D5. Ya sabemos que sacar a la dama al principio de la partida no suele ser buena jugada a menos que ya tengas algo super ganador, entonces sacas a la dama. Si no, no tiene mucho sentido. Pero la idea es defender al peón y amenazar al caballo. Blancas continúan con D3. De esta manera liberamos a nuestro elfil para que defienda al caballo y al mismo tiempo ponemos presión sobre el peón de E4 que ahora está atacado por el peón y por el caballo. Así es que decide capturar y recapturamos con elfil. Si bien es cierto que las negras tienen un peón de más ya sabemos lo importante que es desarrollar alfiles, caballos y enrocarnos al principio de la partida. Aquí las blancas tienen desarrollado un caballo y un alfil mientras que las negras no han desarrollado nada. Bueno, la partida continúa con H6 y siguen con el mismo problema. En lugar de empezar a desarrollar las piezas, lo que hicieron fue mover un peón. Ok. Víctor continúa con caballo C3 desarrollando el caballo y amenazando a la dama. No nos pueden comer al caballo porque ganaríamos a la reina. Entonces, esta se regresa a su casilla original y viene la jugada brillante de nuestro amigo caballo por peón que es un ataque doble amenazando a la dama, amenazando a la torre. No parece haber opciones para las negras. Si no se come al caballo igual terminaría perdiendo. Se lo come y ahora la dama negra está indefensa en la misma columna que nuestra dama. Así es que podemos hacer un ataque a la descubierta, por ejemplo, alfil G6. No hay más opción que comer al alfil. Y la dama negra es capturada. Esto es muy típico del gambito Tennyson. Pero la verdad es que había mejores opciones. Cuando el rey de nuestro rival está inseguro, tenemos ventaja en desarrollo de piezas. Hay que pensar en las jugadas más agresivas. Hay que buscar los mates. En este caso, dama H5 era completamente ganadora. El rey no tiene posibilidad de regresar a refugiarse. Así es que, bueno, seguiría algo como esto. Jaque y jaque mate. Esta era la manera más rápida de terminar la partida. Aunque, bueno, quizás Víctor quería que la partida durara más. Porque así podría aplicar otros principios del ajedrez que veremos a continuación. Bueno, después de esto, ya sabemos, se captura a la dama. Esto es totalmente ganador. Se está amenazando a los dos alfiles. Y ambos alfiles están indefensos. Pero las negras se las ingenian para defenderlos al mismo tiempo con caballo D7. El caballo defiende al alfil de F8. Y la torre defiende al alfil de C8. Lo que no está defendido es el peón de C7. Las blancas lo capturan. Caballo F6. Apenas se empiezan a preocupar por el desarrollo de sus caballos. Alfil E3. B6. Enroque largo. Las blancas han terminado una apertura exitosa con piezas de más. Torre B8. Y caballo D5. Esto es una parte importante. Cuando tenemos ventaja material, todos los intercambios nos benefician. Así es que caballo D5 es la forma más fácil de buscar ganar. Torre B7. Amenazando a la dama. Esta se retira con jaque. Y después capturamos. Hacemos el cambio de caballos. Alfil D4 con las mismas intenciones. Alfil F5. Capturamos. Y ahora ataque doble. Que si pueden ver, estamos atacando a la torre. También estamos atacando al alfil. La forma correcta de salvarse en estos casos es quitar a una pieza y que esta pieza defienda a la otra. Es decir, alfil C8 y torre D8. Claro, porque estamos atacando al alfil. Y si el alfil se mueve, pierde la torre. Entonces, no le queda otra opción a las negras más que jugar alfil C5 proponiendo el intercambio de torres. Pero ya lo dijimos. Todos los intercambios le benefician al jugador que tiene ventaja material. Torre por torre, rey por torre y torre D1 desarrollando la última pieza que le faltaba a las blancas. Torre B8. Y aquí Víctor se da cuenta que puede forzar un ataque doble con una pequeña combinación. Jugando Dama F4 amenazamos a la torre y esta se tiene que mover a una casilla clara. Elige torre A8, torre D8, jaque, rey H7 y Dama E4 haciendo un ataque doble a la torre y al rey de las negras. A partir de aquí la partida no tiene ningún sentido. Incluso se sacrifica torre para que termine ya más rápido porque ya ni es divertido. Vamos a terminar de verlo simplemente para que no quede la duda. Un poco de repetición y avanzar el peón pasado de H. Aquí viene el jaque mate. Espero que la partida y el gambito les haya gustado. Soy Saen Gaona y nos vemos en el próximo video.